Ecatepec, Mex, justo cuando tres hombres y una niña de 13 años de edad asaltaban a tiros a los pasajeros. De un autobús foráneo con rumbo al estado de Querétaro que circulaba por la carretera Lechería Texcoco, fueron detenidos elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec alertado por los disparos que efectuaban al interior del autobús. Lograron la detención de Jaime, N., de 25 años, Jesús, N., de 44, José, N., de 25 y Linda, N., de tan solo 13 años de edad quien también participó en el violento asalto. Los detenidos mantenían amagados a 40 personas que viajaban en el camión y a los que despojaban de sus pertenecías, explicó Mercedes Guillermo Fragoso Estevez, titular de la Corporación Municipal. A los presuntos asaltantes les fueron aseguradas dos armas de fuego, mismas que habrían usado para amagar a sus víctimas. Tras hacerles saber sus derechos, a los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de San Cristóbal. Para determinar su situación jurídica, Fragoso Estevez indicó que elementos de la Policía Municipal realizan recorridos permanentes por las principales avenidas del municipio para combatir el robo a bordo de unidades de transporte público por instrucciones del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, quien ha establecido el recuperar la seguridad pública como el principal eje de su gobierno. Policía termina muerto por asaltar a un automovilista que resultó policial. ¡Suscríbete al canal!